El pasado 15 de marzo Radio Corporación cumplió 50 años proyectándose como la principal institución de la radiodifusión nacional, una emisora independiente que brinda información, opiniones, servicios, cultura, música y que mantiene una conexión especial con sus radioescuchas, particularmente con los que están más alejados de la capital. Ismael López habló con el director de Radio Corporación Fabio Gadea Mantilla y con otros de sus protagonistas y nos cuenta la historia. Cinco en punto, el noticiero completo de la tarde. Era un gran atrevimiento, no teníamos nada, pero bueno, teníamos cuatro centavos y compramos un narradito chiquita que vendían en la costa atlántica. Estaba en onda corta, la pusieron en onda larga y nos dieron esa frecuencia de 540 kilómetros, que nadie quería, porque era bien atrás del dial. Así nació hace 50 años Radio Corporación. Nos juntamos José Castillo, Carlos, mi hermano, Julio Armas, que trabajaba también en radio, y yo. Y después de un viaje que hice yo a Chile, a un congreso de locutores, me traje el nombre de una radio chilena que se llama Radio Corporación. Me gustó el nombre, pues, y ya teníamos la idea nosotros de ser empresario de radio y montar una emisora que llegara a ser competencia de la radio mundial. YNW, Radio Mundial en Managua. Los antiguos locutores de la radio mundial, en aquel tiempo la más influyente del país, se fueron en busca de su propio sueño. Nadie creía en nosotros, pero conseguimos alguna publicidad porque trabajábamos mucho, teníamos juventud, teníamos moral, teníamos un optimismo enorme. Se ha ubicado en buena parte de ese trecho como una de las emisoras más influyentes en la historia de la radiodifusión nicaragüense. Gran parte del éxito se debe a Pancho Madrigal, el personaje y los cuentos creados por Fabio Gadea Mantilla. Pancho Madrigal, de absoluta parte, lo había fundado yo en el 59 en la radio mundial, seis años antes de hacer la corporación y tenía una gran fama. Yo me vine a la corporación y seguí escribiendo los libretos para la radio mundial. Pero en el año 67 decidí traerme el programa Pancho Madrigal de la radio mundial a la corporación. Y lo pusimos a las cinco de la mañana, una de la tarde y nueve de la noche. Un éxito rotundo, todavía está a esa hora. Fue un acierto que todavía persiste y esto que tienen muchísimos años de no estar grabándose. En otras palabras, yo creo que Pancho Madrigal logró insertarse en el imaginario nacional. Radio Mundial, la número uno en todo. A inicios de los 70, la corporación ya con más cobertura competía con radio mundial. El terremoto de 1972 que destruyó Managua fue el parteaguas entre la época de la radio mundial y la nueva era de la corporación. La mundial se desbarató porque, por circunstancias, don Manuel quiso ser el que manejara los noticieros, que no fueran los muchachos. Fue un fracaso para él eso, no debía haber sido. Mientras tanto nosotros estábamos bajo otro sistema, abriéndole las puertas a medio mundo. Con buena programación y campañas ciudadanas, la radio se metió en el corazón de los nicaragüenses. Corporación Eslavena, las 12 con 16 minutos en 12 en punto. La corporación, en el año del terremoto, empezó a empujar a la empresa privada, a hacer cuñas que decían. Ciudadanos nicaragüenses, no te dejes vencer por la adversidad. Seguí trabajando, instala tu negocio. Y empezaron la gente a instalar negocios, reparación de zapatos, de llantas. No sé qué pueda yo decir sobre tus escombros, que no esté dicho por las alambradas que te hacen sangrar por los costados. Fabio Gadea le puso voz a Requién a una ciudad muerta. El poema que el periodista Pedro Rafael Gutiérrez escribió sobre la Managua destruida, fue un total éxito. Solamente los sismógrafos conocen de tu intimidad. En los 70s, la corporación continuó afianzándose. ¿Dónde está mi pelo, Emai? ¿Dónde está mi virgencita? Dos grandes artistas nacionales, Otto de la Rocha y Carlos Mejía Godoy, comenzaron a deleitar al público desde los micrófonos de la radio. Eran fenomenales, eran parodias lindas, cantadas, que a veces tocaban a ciertos funcionarios. Y a cada rato, el coronel Luna nos mandaba a llamar para multarnos. A veces nos multó hasta con 10.000 Córdoba, que era bastante en ese tiempo. Pero los recogíamos, la gente nos ayudaba y seguíamos. La libertad de Nicaragua y en todo el pueblo de Nicaragua, hoy tiene un nuevo significado. Con la llegada de la revolución, la radio comenzó a confrontarse con el nuevo gobierno. Empezamos a sufrir la cadena que pusieron, una cadena sandinista de radio y televisión, que la hicieron eterna, un mes, dos meses, tres meses. Total que fuimos y le dijimos a Bayardo Arce, no vamos a poder trabajar, pues. Y entonces él accedió a que soltara la radio. A comienzos de los ochentas, Fabio Gadea le brindó su respaldo a la revolución sandinista. Si yo iba a Honduras, donde tenía también Pancho Madrigal, y me entrevistaba en el micrófono, yo defendía la revolución. Y el pueblo hondureño me decía, no, don Fabio, usted está equivocado. Esa revolución de Nicaragua es comunista, convénzase, me decía, y yo defendiendo. Pero a medida que se ponían más restricciones, la radio se fue convirtiendo en opositora al gobierno sandinista. Bayardo Arce nos mandó a cerrar el noticiero 10 en punto, porque habíamos transmitido la noticia de que al negro chamorro de Costa Rica le iba a haber puesto una bomba, lo cual era cierto. Entonces, él, como nuevo coronel luna, nos mandó a cerrar, 3 o 4 días. Lo encontré en una fiesta diplomática y le digo, hombre Bayardo, te estás comportando como el coronel luna, le digo. Yo tenía confianza con él. No, hombre, me dice que estos periodistas tuyos son un clave. Pero si fue el cordonero, hombre, le digo, compañero tuyo, el cordonero es un buen periodista. Sí, pero el cordonero, me dice, tiene sus limitaciones. Fabio Gadea se fue al exilio a Costa Rica, desde donde dirigió Radio Impacto, vinculada a la contrarrevolución. La radio siguió como pudo con José Castillo y Carlos, soportando esa circunstancia y buscando anuncios de pulpería, de mercado, es decir, los pobres luchando contra esa adversidad. Tuve la visita de Daniel Ortega, presidente, para manifestar que él está en la mejor disposición de entregar el poder, porque ya lo perdió. Después de la derrota del FSLN, la corporación celebró el cambio de gobierno. Pero unos meses después se impuso nuevamente la intolerancia y el enfrentamiento político. Pues yo creo que Dios nos ha protegido, porque ha habido ocho asaltos de las turbas a esta radio en tiempos de Oya Violeta, pero que Oya Violeta no controlaba a las turbas ni al ejército. Acuérdate que el señor Don Daniel gobernaba desde abajo. Yo siempre dije durante los 90 en las distintas ocasiones que de manera expresa fue sacada del aire en sus transmisiones, es que si se sacaba del aire, eso significaba que las transmisiones que hacía Radio Corporación contaban. Vamos a recordar a Enrique Guzmán de su época de oro acompañado por la orquesta de Chuck Anderson. Alcides Morán, un veterano locutor de la corporación, vivió en carne propia aquellas agresiones. El frente al ministro con los parrales Vallejo. Los invadieron varias veces y venían a asaltar la emisora, a saquear los escritorios y a metrallar con solas y todo lo que era mueble. ¿Qué hacían ustedes? Aguantarla, pero nunca dejamos la lucha. No lo iban a medir ni iban a hacer miedo nunca. Así es la lucha. Hasta que íbamos al triunfo en los 90, y continuamos, porque actualmente estamos en la misma lucha. De los años 65 que nació la radio para grabar la novela, la novela, el filo menos. A sus 67 años, Morán es el encargado de abrir y cerrar la radio. Yo creo que hago una oración, dandole gracias a Dios por el nuevo día. Después que iniciamos con el programa Escuela para Todos, que he grabado, después viene la rocondola don Siriaco, que he grabado también. Excepto cuando no viene el que hace ese programa, entonces lo hago en vivo. Son como 15 minutos, de 4 y media a 4.45. A las 5 entra a Pincelada Nicaragüenza, antes de Pancho Madrigal, y a las 5 Pancho Madrigal. Hasta llegar a las 5 y media, ya todo ven vivo. Por Radio Corporación ha pasado lo mejor de los artistas radiales. En un momento como este, donde los jóvenes están pidiendo una nueva propuesta a la radioemisora, propuesta que se la satisfacen la amplitud modulada, yo creo que al mantener durante toda la mañana bloques de opinión, pues eso le resta, queramos o no, porque una radio, sea de izquierda o sea de derecha, no puede mantenerse durante todo el día, fustigando a sus adversarios. Radio Ya lo estuvo haciendo durante un tiempo y se dio cuenta que no era lo mejor. Y entonces tuvo que salirse, precisamente porque se dieron cuenta que el impacto que estaban teniendo era de carácter negativo. Guillermo Rochú dirige el Observatorio de Medios de 5 y ha estudiado la historia de la radio. Si dos emisoras polarizaron a los nicaragüenses, contribuyeron a la polarización que vivimos actualmente, fue Radio Ya y Radio Corporación. Y esas disputas fueron más fuertes en la década de los 90. Como medio electrónico es igual a lo que ha sido la prensa como medio escrito. Aquí hemos luchado nosotros por valores, hemos luchado por la nación, por amor patrio, por mantener nuestros principios, que son irrenunciables. Dicen que no hay hombre que no tenga precio. Nosotros no tenemos precio. A los 74 años, Fabio Gadea Mantilla sigue siendo la pieza fundamental de la corporación. El exdiputado y excandidato presidencial escribe sus cartas de amor a Nicaragua que retumban en los oídos de los radioescuchas. Con don Daniel volvió a romper las disposiciones de la policía. El empresario radial escoge minuciosamente del archivo de Pancho Madrigal el cuento que se va a transmitir cada día. Pobrecito. Sus hijos se habían ido y lo habían abandonado. Pero también apuesta al éxito de los programas de opinión. La gente ha evolucionado y está interesada en los programas de opinión y en los programas de micrófono abiertos, donde ellos pueden comunicarse. Ellos encuentran que esta radio es de ellos, es una propiedad de la cual ellos pueden hablar. La dinámica de la radio depende en gran medida del periodismo de opinión. La mayoría de los medios de comunicación están abusando del género de opinión. Incluso en los medios impresos vos ves que comienzan opinando los periodistas. Como que hay un olvido a las reglas elementales. En la radio yo creo que hay mayor esa propensión, sobre todo cuando el modelo que ha adoptado, en este caso de la corporación, es un modelo de confrontamiento y de oposición al gobierno sandinista. Los periodistas no tenemos por qué sentirnos o decir que somos opositores. No somos opositores. No debemos nunca estar en la acera de la oposición. Estamos en la acera de la crítica. Y la crítica ante cualquier gobierno eso te estilda de opositor. Ellos no han recibido señas nuestras de que no opinen ni de que no opinen. Deberían recibir algunas señas nuestras de que traten de no opinar porque el periodista no se debe ser objetivo. Es difícil lograr la objetividad. Pero sí, a algunos se les embarman. La corporación ya tiene su lugar en la historia de Nicaragua, pero en el contexto actual también tiene muchos retos. La lucha sigue y la patria vive. Buenos días y buenas noches, Nicaragua. Para algunas personas la corporación hoy es sinónimo de oposición al gobierno de Daniel Ortega. y la consideran como la voz principal de las personas y sectores que cuestionan y critican al régimen. Sin embargo, la corporación es mucho más que eso. Es sobre todo un espacio de debate público necesario en una sociedad que aspira a ser democrática y su itinerario en las últimas cinco décadas enseña que la corporación forma parte inseparable de la historia política y periodística del país. de la historia de la historia